Hola que tal comunidad de Deportes en 30 como están sean bienvenidos a este video soy Alex Mexicano y pues hay noticias muy lamentables en el mundo del deporte y comunidad específicamente en el mundo del fútbol porque este día se suscitó un hecho de violencia muy lamentable en la liga de Indonesia y como pues lo estamos viendo justamente en pantalla al menos 130 personas fallecidas y otras 128 personas heridas en una trifulca durante un partido entre el Arema y el Perserbaia de la liga de Indonesia como les comento pues estaba jugando este partido y de pronto la situación se salió de control una batalla campal que pues dejó muchos hechos que lamentar y la verdad es que esto es reprobable en todos los sentidos no debería de existir la violencia en el fútbol ni en cualquier otro tipo de deporte con esto ensucian la imagen del deporte y lo más preocupante es qué le está pasando a la sociedad, comunidad qué le está pasando a la gente, por qué llegar a la violencia en un deporte que es para pasarla bien para divertirse en familia y que más allá de la rivalidad debe de existir el respeto esto es lo preocupante, qué nos está sucediendo con estos hechos me remonto un poquito y recuerdo lo que pasó aquí en México en el estadio de Querétaro cuando Querétaro justamente se enfrentó a Atlas por ahí del mes de marzo y también la gente invadió la cancha para estar seguros y resguardar a familias y niños porque algunos aficionados empezaron a salir de control y pues la violencia se hizo presente también en aquel estadio en el estadio de la corregidora entonces pues como vemos esto no para, esto no está exento en ningún país ni en ninguna liga de fútbol pero qué lamentable situación porque pues no debería de ser así comunidad, no debería de ser así y pues de aquí en Deportes en 30 sabemos que esto es muy lamentable y enviamos nuestras más sinceras condolencias a las personas de las personas fallecidas y de las personas heridas esperemos que pronto las familias de las personas fallecidas encuentren resignación y que también pues las personas heridas pueden recuperarse y puedan salir lo más pronto posible del hospital para estar de regreso en casa entonces pues ahí está la noticia comunidad, ahí está la noticia si no lo sabías pues este es el momento, este es el video no debe de repetirse, comparte este video para pues hacer generar conciencia a las demás personas de la importancia que tiene la paz y el buen ambiente en todo el ámbito deportivo entonces pues nos sumamos a esta nota no aprobamos ningún tipo de violencia en ningún momento aquí en Deportes en 30 estamos en contra de la violencia en el mundo de los deportes soy Alex Mexicano, muchas gracias por haberme visto en este video deja tu like, suscríbete y deja tu comentario acerca de esta terrible y lamentable situación suscitada en Indonesia en el fútbol muchas gracias, nos vemos en un próximo video y que estén muy bien bye bye